Con la excusa de darle un masaje después de una fuerte discusión, un hombre ha prendido fuego a su mujer de 39 años después de rociarla con alcohol. Los hechos sucedieron en Alicante el pasado sábado, pero la mujer, por miedo a las represalias, no lo denunció y se curó ella misma las heridas hasta que decidió ir al hospital por la gravedad de las lesiones. Ella continúa ingresada en el Hospital General de Alicante con quemaduras de segundo y tercer grado en el 8% de su cuerpo y él ingresó ayer en prisión sin fianza.